Yo creo que se tiene el derecho, ¿no?, todos los ciudadanos, a conocer el patrimonio de los servidores públicos. No tiene por qué ocultarse. Yo les propongo algo. Cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí. Lo publicamos cada semana, cada que. Por eso, cuando hagan algo especial, yo me comprometo a que se transmita aquí. Pues aquí transparencia, que es importante. Pero la verdadera, no la de los encubridores, estos del Instituto de la Transparencia, que están ahí para servir de tapadera. La auténtica transparencia es democracia. Transparencia es sinónimo de democracia. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, aquí, que se dé a conocer todo, 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 y nos va a ayudar mucho. Lo otro, lo de las denuncias, además de que es muy difícil de que prosperen, muy difícil, los martiriza, se sienten perseguidos. Qué barbaridad. Hay campañas de desprestigio. ¿De cuál prestigio? Pero no hay, por eso, que actuar de esa manera. Lo que hay que hacer es informarle al pueblo.